Música Realmente para nosotros es un sueño hecho realidad, después de tanto tiempo que no se organizaban las expo aquí en Tras la Sierra, nosotros logramos nuevamente una edición de la expo Tras la Sierra en el año 2017. Disfrutamos de un excelente clima, de un lindo predio y de mucha gente que haya participado, que yo le agradezco infinitamente a todos los expositores que nos han elegido, porque armar un estano hoy en día cuesta mucha plata y no se invierte en cualquier lado. Nosotros tenemos, creo, en nuestra zona un enorme futuro. Por eso es que ponemos todo el esfuerzo para que el productor, aparte, logre comprar algún toro, alguna madre, para que mejore las líneas genéticas. Tenemos que mejorar los rodeos, tenemos un potencial increíble en esta zona. Estamos en este momento, lamentablemente, teniendo una madre en 12, 15 hectáreas. Como lo decía el legislador González hoy, que es una enormidad, porque aparte tenemos un porcentaje de estete del 55%, lo que hace que necesitemos casi 30 hectáreas para sacar un ternero al año. Y nosotros, si logramos que salga la ley de bosque, podemos llegar a un cálculo que a 7 hectáreas una madre. Eso duplicaríamos la producción de ternero y de kilos de carne, y eso daría muchísima mano de obra, mucho movimiento a toda la zona, que es lo que está haciendo falta para que no se nos vaya la juventud de la zona. Vivimos en una zona muy particular, donde nuestra sociedad rural cubre una zona de 4 departamentos, San Javier, San Alberto, Pocho y Mina. Más del 60% de los productores ganaderos son de menos de 50 vientres. Nosotros tenemos por eso muchísimas posibilidades de crecer, porque ese productor que no tiene más de 50 vientres en el mismo campo podría tener el doble. Le daría un mejor nivel de vida, los hijos no se tendrían que ir a buscar trabajo en otro lado. Podrían trabajar, desarrollarse y tener un futuro en la zona. Tuvimos la visita del ministro Burjailes, el ministro de Agroindustria de la Nación, que creo que hemos sido bendecidos este año. Nos eligió para visitarnos en un momento muy especial, que estaban por comenzar la muestra. Lo tuvimos aquí en el salón nuestro. Le pudimos transmitir los problemas y mostrarle en parte cómo desarrollamos nuestra actividad y los problemas que tenemos en la zona. También nos visitó el secretario de Hidráulica de la Nación, dado que acá tenemos algunos inconvenientes con la zona bajo riego, que tenemos que mejorar, tenemos que aprovechar mejor el agua para poder incrementar el riego. Y aparte vino un gran amigo de la casa, como es el ingeniero Néstor Rowlett, que siempre ha estado por la zona ayudando y compartiendo. Realmente una visita muy, muy grata. Y ahora, ayer y hoy, unos días, vos ves que nosotros lo que tenemos aquí en el oeste es sol de sobra. Tenemos muy buena calidad de reproductores. Brangus, Bráfor, Jerefor, Aberdinangu. Y aparte de eso, hay cabañeros que han traído cerdos, lanares, caprinos. Y la vedette que hemos tenido este año en la Expo, que es la granja, que atrae muchísimo porque a los chicos les encantan los animales, les encanta ver los conejos. Eso ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Es una forma de brindarse también a la gente. Muchas gracias por tu visita, que vos sos un amigo de la casa. Acá sos uno más. Te vamos a dar un lugarcito para que participes, para que trabajes en la próxima. Muchas gracias. Gracias.